a tomar por cleta la biciculo ojo y eso hace que ahora qué facilito tengo la verdad a mí que me pongan estas cosas de universidad y me parece que vamos fácil a ver qué es ahora ojo un pinball a no los ratones somos ratones ahí estamos con laberintos como meta pero ha pasado algo no lo sé algo habrá pasado pero el ratón que se ha hablado es allí no pero esto es para luego claro imagino que tú primero tendremos que soltar el no vale tenemos que jugar con el peso vale 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 facilito perdón aquí vale cuidado ahora no te caiga arriba izquierda vale poquitico a la izquierda ahora izquierda tope vale ahora abajo y ahora arriba tope facilito 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 no facilito hay que pagar más cosas de universidad como la de antes por favor que si no a mí esto me sale a poco vale bueno estoy perdido ahí está si si tenéis una copia del juego podéis invitar a otra persona o sea que el juego cuesta 40 euros vale si 35 por el neva ostias izquierda quieto izquierda mucho no 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 que lo haríamos vale abajo al tope abajo 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 claro lo haríamos que no mierda no pasa no pasa nada venga va abajo abajo a tope izquierda a tope arriba a tope vale al medio a tope vale ahí estamos abajo 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 vale pero allí falla algo eh vaya muy despacio muy despacio jugala tú vale es que abajo la vez no está debajo claro así que la parte de arriba está como tapada para que no lo veas pero está hecha a vale vale ya lo mejor más que bueno somos ahora somos increíblemente más ahora hay que soltar al ratón me da ratón cine como por el queso que es al lado tío que es al lado vale la cámara si no ya la camisa rato vale yo no hoy que es al lado no vamos a cambiar o algo ahora lo he visto vale vamos aquí ojo somos buenísimos vale si me salto aparecerá uno y me imagino vale salto yo hostia no si tú despacito despacito que irse tranquilita sin prisa vale es que no se que quieres que haga salta 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 claro me has dicho yo salto yo salto y pues yo me quedo otra si no si no a mi no si tienes que saltar otro nada no puedo no pasa nada chepo y a tope que es esto se irá para atrás me imagino no a ver vale vamos a hacer que hace un pequeño parco por aquí vale vale para adelante corre ahora ah que tenemos que subir no no lo he imaginado tienes que saltar de pared a pared imagino no lo se estoy probando ¿segura? no lo se no lo se no tengo ni idea sabes pensaba que tenemos que saltar entre uno y otro no es mucho es muy lejos pues no se ve que no vale pues y ahora aquí y ahora aquí si vale pues solamente con uno vale pues quedate corre ah no que es aquí donde va el mío si lo puedes hacer por el lado pero si se puede escalar esa mierda no si pero desde atrás con la pared de madera esa es ah no no me vas a saltar con esa con la de madera yo he subido por la de madera a ver esa esa vale fácilito yuhu vale vale pensaba que era con la que estaba enfrente se ve todo abajo aquí aquí va el verde ay pull my finger vale al dedito ojo a ver a ver ah esto le pega no vale si ponte tú si quieres vale 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 tengo que saltar vale eh sabes lo que significa esto no tira del dedo si lo suelo sé arriba guau pero no llego eh a ver el otro no ah igual tienes que darle dale ese y le ir rápido al otro vale ah no falta ay salta todo ahora ese ah igual tienes que llegar tú ahora al otro no no pero no a ese no pero no a ese al otro a este a ese le das rápido y hacer que y te falta a ese no no sé yuhu vale voy a dejar de mirarte porque no me estoy con no vale pues tengo que saltar de aquí a aquí me imagino no no me da tiempo no ah mira hay un gancho arriba que va si si lo sé pero entonces esperamos a que venga para acá no pero entonces este que tiene no sé que si te tienes entonces no lo sé a lo mejor ese es para mí y luego ah igual ya ese ya lo he hecho y estira el dedo sin más no se acaba de que queda pillado no 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 tenemos que hacer esto vale vale me tengo que enganchar a ese o sea que primero es este no este no es es el otro con ese no llegaba vale aquí primero es este vaya eso no se quiere vaya primero es este de la derecha vale y ahora sí se da la vuelta a este y ahora el otro vale pues tírate al ese no el otro el otro el otro vale no pasará corre corre ay corre ahora sí ay no llego me cago un sapito a pato voy para otro claro es el otro el primero este y luego el de la derecha vale madre mía de locos vale ahora sí que sí vale no hay prisa dale ahora esa es esa es ay buenardo hay veces que nos coordinamos como el culo la verdad sí un poquito no pero es el entenderlo luego ya va bien ahora te tengo que hacer ya a ti te tengo que hacer ya a ti ah vale mira este no pero primero el otro que si no nos va a tirar tú te tengo que hacer ya a ti primero ese ahí está y luego para el otro ahí va vale un poco más ahí te encaja vale ahora bajas al otro vale sí vale ahí va como vale esa es de patito vale no te tiras el tirón bonito eh bonito ya estamos adobe ay mira que guapa piscina tío ojo pero bueno mario drake el mario drake buenas caballeros buenas señor gentlemen que pasa como estamos y ahora que a ver madre mía me he puesto el traje de bañito hostia me ha comido entero vale consejito no te pongas a la piscina no te tires a la piscina no que es esto es una ruleta no a ver ya osea eso ya me he dado cuenta grumpon con el culo si tienes que hacer así no pero esto es lo mismo pero ahí donde ah osea que siempre tienes que hacerlo vale si sos buen ardo crouch pues a la ya lo he hecho vale pues voy a pute mierda eso no vamos a trabajar como un día duro para levantar pañita vámonos como mola vale le he dado esta válvula la cual no se para que exactamente ah vale he parado las bolas verdes he parado las amarillas no pasa nada Kirsa tu sigues jugando vale mientras yo trabajo vale ahora si que si anda así que si trabajas te dan cosas vale vale me he quedado aquí vale parkour ostia para dibujar vale queremos dibujar tu eres el vertical yo soy el horizontal que estamos haciendo no lo se yo estoy dejando que tu imaginación vuele es que es que no se no se como se dibuja ah con el derecho con el derecho con el izquierdo me lo el joystick con el izquierdo yo no se la verdad no se que estas de quieto que es que no se como lo estoy haciendo no he cajado uno de este pequeño de pequeña si pero que no se como van los joysticks me lo no pues le das para la izquierda al derecho ya está nada arriba abajo pues mira que bonita la nave parece que hemos hecho si si me vamos a resetearlo espérate vale tu voy buscando la salida yo pensaba que era una banana la verdad si es aquí vale vale tu tranquilamente ahí vale oh facilito 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 ah mira puedo guardar las monedas facilito facilito que haces me lo no me pasa el queso facilito no tienes de remedio ninguno coño con una pistola hay que por qué me inocción tienen es que no vea otra vez para ya que no tiene coco otra para tomale perro pero que ha pasado osea me paso tres horas guardando monedas y coge y rompe la bucha es que es increíble si soy toma toma no te aguanto equipo de bateo oh que guapo venite así es Melo la verdad desenmascarando Melo aquí se de patito a tu ritmo que haces donde estas hey Mike ven aquí minijuego vale dale a tu bola para ganar puntos osea patear vale vale a ver tómalé perro tómalé perro ay va no he dado tú bueno parece parece facilito pero no es fácil mentira es facilísimo madre mía tremenda oh esta guay en verdad mierda empate esa si esa si esa si esa si que te gano te gano corre te gano ya venga esta guapo el mierda juego este al principio parece muy mierda ataque fácil osea que despacito si si esta chulo gente juego del año esa 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 oh esta guapo en verdad eh mierda tío estaría guapísimo tío tío tendríamos las noches hechas ay ya te digo tú es que soy buenardo y puu me he comido la última esta muy guapo de gente si si esta muy guapo que guapo si tuviéramos uno de estos para las noches joder es que encima esta guay el sonido sabes no se esta chulo todo esa ay ay vámonos venga mierda bueno mierda y miro al al tuyo no a lo ves se me ha ido vale pues en principio otra paliza bueno esa es joder coño no le he dado estaba mirando al puto muñequito abajo tío mierda no le doy puta madre tío el minijuego el minijuego que era mejor que el juego base ya ves bueno facilito pase bueno pero esto está más cerca yo eh de ganarte está guay tú quieres otra o te enchufo no hay que irte hay que irse ya ¿cómo? has dejado de hablar o qué? no sabes ya hablar vamos arriba ya hay que irte gané ojo los play play madre mía los fiches spinners los fiches es verdad los play play sabes no sé qué has dicho pero digo que qué qué bueno o sea de este año además están ahí guardados como objetos tesoros yo tengo un par de esos hostias qué guapo qué guapo vaya tío se llega perfectamente ojalá puedes hacer esto con los de verdad tío te han ido a por el puto juego me he caído he salvado la cámara ¿y ahora? pues no lo sé amigo vale hay que ir a las otras ahí voy a para esta vale tenemos que ir quitando las estos de colores vale vamos a toque ahí está ¿ya has visto el otro? vale sí vale tenemos que ir quitando las pelotas de colores gente faltan las rojas que es la suya al principio la va a cerrar ya pero no se deja moverla sí hombre el círculo hija 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 ahí el círculo hija vale no que es que el resto era solo dejarlo pa' un lado y esta es girarlo ¿sabes? vale pues para ellas vamos Fischer Spinner de locos voy a este esa es guapo que guapo ojo mira las corrientes las corrientes las corrientes están muy guapos porque están pinchados que guay que guapo tío como coño cabe esto en la casa llego 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 pensaba que llegaba la verdad ojo las zanahorias magníficas digo maléficas son como no sé plata nos hace nos ha olvidado nada re bárbaro guavísimo sos buenardo está guapo además todos los colines que hay no sé está guapo ojo la pinchita madre mía no me pasará yo el juego aquí no que guapo toco los sandías bueno 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 a ver espera aquí si quieres si no me queda mucho tú mal y parece que me he muerto pero no era para darle a tope vale mira espera arriba si no esto como exactamente ya estamos aquí estamos aquí zanahorias también conocíamos como plátanos patanos naranjas amigo mira utilizamos esto de palanca ahí viene salta salta uy va esa vale tienes que colgar tu feature spinner ahí vale esa era ahora sí que sigue ah que diga gira 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 el suyo para nada no porque tienen que nos da igual pero bueno un nuevo reto un nuevo reto a new challenge tío para lo que es el jueguita para lo divertido que es no me parece caro 35 euros o sea que lo dejo el de spiderman más morales te cuesta 70 pavos 80 pavos y son 5 horas de juego tío qué guapa esta zona tío qué chula tío qué guapo qué guapo tío mira te pasa como a mí te pasa más que para la derecha pudiendo ir de recto ¿sabes? ves qué guapo tú para la gente que se epiléptica mejor que no vea esto qué guapo aquí se ve y encima justo cuando he dicho que me encontraba balsa ¿sabes? ¿tú qué hace eso? te cagas vale aquí me imagino que si salto a ver qué raro ¿no? vete para la derecha para la izquierda o para un lateral vayamos ¿qué pasa? no igual si ponemos el peso en este lado ¿no para hacerme grande? no, no para hacerme grande qué raro ¿no? qué raro ¿no? psicodélico era la palabra que estaba buscando vale ¿solo hace algo cuando esto? sí pero qué raro otro misterio más para el dúo calavera a ver dicen que tenemos que completar la línea somos gilipollas ¿qué línea? ah ¿ha salido? madre mía somos realmente imbéciles tío wow pues mira te digo hubiéramos estado aquí literalmente horas ya pero no es coña vale aquí hay una eso te va a decir esta etiqueta vale lo digo hubiéramos estado un rato largo no sabíamos que era tan fácil gente por eso nos íbamos a un lado más oscuro ¿vale? más difícil mira mi verdadero yo vale hostias que parando ya arriba a derecha ¿y tú? yo estoy en mi sitio ya ¿cómo que tu sitio? yo no te veo a ti aquí ah vale yo es que me he puesto todo rápido claro es que yo estoy acostumbrado a estar de la derecha y de repente está a la izquierda es la contraria psicodélico tío wow ¿qué cojones? ¿qué ha pasado? ¿qué cojones es esto tío? oh finalmente ¿qué es este lugar? vale vamos a ver no no derecha ahí está para ese lado aquí está ¿tú crees? no lo sé a ver esperte hay que ir para aquí gira o sea tienes que girar tienes que girar este sí gira gira se ha quedado aquí enganchado ah pues entonces igual tienes que girar ay pero no gira 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 tú de abajo gira como estaba antes ¿qué estoy haciendo tío? no sé qué coño está haciendo ah amigo ya está no no ya está está no no sé qué está haciendo tío déjame pensar a mí sí porque madre me está metando la embolia tío espera espera ya está tira para el otro lado izquierda no no llego sigue intentándolo madre mía vaya tu carta tú yo creo que esto no hay que hacerlo pero lo hackeado tú mirad ¿esto qué es? vale eso ahora es para mí ¿no? no lo sé sí supongo vente para acá con él ¿lo ves? no me deja no me deja llegar no a ver mmm mira es para subir desde ¿lo ves? desde el azul sí pero al sabarra claro amigo espérate ahí ya está ya está subiendo arriba el top ah vale qué paranoia tú allá tremendo porrazos se ha tremado no puedes tú solo ¿y ahora cómo subo yo? me ha explotado el culo la verdad no puedo hacerme no me han quitado el poder ese de hacerme grande tío que guapo que estaba esto es de locos ¿eh? pero entonces tengo que ir yo abajo para que tú subas ¿no? es que no lo sé porque a mí darme tiempo a llegar aquí ni de broma vamos a ver pero ni queriendo te lo digo ya a ver se queda ahí suelto voy a caerme aquí a ver si acaso y qué paranoia tú quedo vale pero bueno que estás quieto rapidez quinsa rapidez pum pam pum sí tiki taka artoque estás quieto venga ni me paro pum 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 caramelo estás quieto que estoy mareada vale ahora tienes que subir tú vale ponese amarillo tienes que bajarme tú en alguno no tienes que bajar tienes que bajar tengo que subir ahora de nuevo baja solo a un nivel ¿vale? ponte en el amarillo ven esa escalerita ahí aquí paranoia ¿y ahora qué? hombre pues mueve esa ¿esto de aquí? sí esa muévete muévelo se me ha caído solo grande no tienes que hacer otro nuevo ¿no? saque de solo tú vale sí tienes que mover el de abajo ay dios mío venga ahora sube tú no haberte caído saque de solo no yo no subo hombre que si tiene que subir venga adelante ya está facilito la gente pasa que nada se ha movido solo por toda la cara vale ahora tú tienes que mover ese ¿vale? ahí quieto 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 ahí quieto vale mueve vale me he quedado así hacia la derecha me tengo que meter en el cubo azul en verdad esto lo he hackeado antes y no tenía que haberlo hecho vale la muevo yo para aquí vaya estamos para arriba vaya estamos facilito 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 no facilito este juego este juego para niños para niños chicos facilito ahí está madre mía se altera la realidad ¿dónde estamos? la distorsión sí sí bueno bueno este momento es muy psicodélico ¿eh? por fin pues era el peor o sea el resto me han encantado pero este sí sí bastante pero porque lo hemos hecho mal desde el primer hostia he vomitado arcilla qué asco por ese arreglo de tres ahora es peso menos ¿no? o sea porque tira un poco de mí porque sos buenísimo a todo el mundo bienvenido a los nuevos hola elito lopa elito lopa bienvenido sí parece un poco de caca cuca venga ay qué guapo ay mira qué guay vaya esto va por energía ¿no? o sea por el street city vale este soldadito marinero soldadito marinero conociste a una sirena mira que salga pues me he encontrado una figura de un funko que supongo que puedes llevar a poner a algún sitio ¿vale? y pues poco más ¿verdad? ay mira necesitamos otro muñequito más necesitamos otro muñequito más ese tiralo para abajo tienes que ponerlo justo aquí ¿vale? para que ay mira está enamorado ese ese ahí buena cosa a ver es un poco complicado si estás tú encima claro no se hace ¡corre! 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 mierda falta uno con una puerta ah el policía estaba en a ver si lo encuentro otra vez espérate ¡publicía! lo he visto lo he visto el policía vale pues ese ah claro es que me han llevado a la otra esquina policía ¡ay mira que guay! a ver ah no para dejarlo simplemente qué guapo ¿eh? ¡sarta! ¡parkour! vale pues vete allí entonces a la barrerita ¡ay mira que guapo tío! ¡ay mira que guapo! tío parece un parque de atracciones sí tío es guapo tío ¡ahí va! qué guapo tío ¿Qué? ¿Cómo? No hagáis spoiler Espoiler, nos cargamos a ese Vale, ese hay que moverlo como si es una grúa Ay, que lo puedo pilotar Mira Vale, Kirsa ¿Dónde está? A tu izquierda Ahí está Kirsa, mirad No, este es el que está dormido Mira el mapita, míralo Esa es ¡Qué guapo el anquilosaurio! ¡Dale, dale! ¡Toma! ¿Y eso? Por el otro lado ¿Este? No creo, ¿no? No sé, el hueso lo tienes aquí ¿Dónde está el hueso? ¿Dónde está el hueso, dice? Ahora No, es aquí No, esto se lo pago a este Ah, amiga, eras tú ahí No Es que si bajo esto no puedo seguir Algo tiene que ser ¿Sabes? ¿Lo entiendes? Sí Pero es que si hago esto no puedo Entonces A ver No No me da tiempo a pasar ni nada, eh Ah, vale Tengo aquí el hueso Ya está, coño Está aquí No, no, no Arreve, arreve Está el hueso de la vuelta No me estás dando cuenta Está mirando el tuyo Ahora sí Vale Esa es ¿Hace algo? Ahí está ¿O no hace algo? ¡Te mato! ¡Te apresiono! ¡Te aplasto y te convierto en puré de dinosaurio! Vale Eso será igual, mira Cógelo ahí Vale Llévatelo para el lado Esa es Chiquiru Hazme de tazita Esa es Te doy esto a la vuelta Esa es Juego para niños Subimos para arriba Juego para niños pequeños Ahora haré un ascensor Sí Y esto Ah, no Mira Tienes que bajarme ¿Vale? Me pegas Quedarte agarrando el bich Eso es Entiendo Exacto Es un Ascensor otra vez Un pool de pañuelos Chico Que estás Venga, bajate Te bajo Y para abajo No Muy menos mal Que lo he hecho yo Hoy, ¿no? Espérate Que estaba agradeciendo una cosa Ahora Ascensor para arriba ¿No? Ah, sí, vale Sí, hago el ascensor Ahora hago esta cosita Sí, sí, sí Siguiente No Ay, que no ha cogido Ay Que no, que no, que no Es al revés Amigo, ya entiendo Vale, dale Dale Un momentito Melo, por fin Quieto, quieto, quieto Vale, métete No está, perdona, eh No pasa nada Perdona, va Estoy aquí Haciendo muchas cosas Bueno, en quilosaurio Lo que sea ¿Y ahora? Pero no, porque entonces Luego, ¿cómo sigues? Me estás liando, la verdad Vete para aquí Claro, amiga Es que Este es para atrás, anda Venga Si es que Me despisto dos segundos Y se liga, tío Vale, espérate No te lo digas Vale, ahora Vete Eso es Venga ahí Sin que se lo explique nadie Espera, espera No, no, no Vale, dale ahora Ya está, ya está No, dale Que no Que ahora se giran los dos Suelta Claro ¿Y cómo te ayudo luego a subir? Bueno, entonces ahora tienes que venir a coger este ¿Y cómo le das luego para abajo? Dale Coge Hazme caso Coge ese Eh, tiene razón Tiene razón Claro Venga, facilito Tira de arriba Es que no veas Es todo el día igual Kirsa Que no es así Ponete Ahora quitaste Pues tenía razón Si es que Te ascenso muy bien Pero después Soy buenísimo Si, si Pues sí, claro Estoy aquí deslomao Claro ¡Ojo! Que te mata Ahí va Ah, bueno ¿Estás bien? No Melo No, te digo No me da cuenta Venga, va Se ha bubeado Un chicle Salda Ah, que se quita Vale No sé que se quitaba Caramelo No, te digo en serio No sé que se quitaba Caramelo, en serio Ya No estoy haciendo nada Se acabó, eh Que no llegas No ve Me tengo que agachar Así llegas Para ser que eres inútil Y ir saltando Y ahora Espérate Quédate, quédate Esa es Esa es Facilita, facilita ¿Dónde estás? Soy yo, ¿sabes? Esa es ¿Estás tú que has hecho la mente? ¿Cómo? ¿Ja? ¿Ja? No, ¿sabes? No, ¿sabes? Amigo Claro Es que no te enteras Quizás Caru Buenísima, ¿eh? Muy bien La verdad que sí Muy bien, ¿eh? Muy intuitivo Claro, tienes que cogerla No, no, no Tienes que cogerla Y llevarla hacia arriba Esa, vale ¿Cómo subes tú? Claro, yo me quedo ahí Buenísima Esa es Ahí Joder, Melo De verdad Esa es Pero no Ay, Dios mío Esa es Venga Cuanto más tarde, peor Ahí estamos Qué fácil este juego, ¿eh? Paños, chicos Sí Uf Es Es Te va a ser malo, ¿verdad? Tiene otra pinta Uh, huele a bacalao Jame, bro A tope Venga, yo lo llevo yo Porque con la fuerza que tengo en esto Voy volando Pues toma, lleva ¿Eh? Ah, no Que necesitamos de los dos Ah Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos Mira, yo tranquilito He pegado un bote, bote, bote Tontito que no bote Toma Madre mía Qué efectos especiales Así, lirito Hasta luego Ay, parata Dos piratas Vale, entonces Ah, tenemos que hacer los dos Take the other one Take the other one Ay, como ratones Tenemos un barco Qué guapo, ¿verdad, gente? Oh, man El pulpito Paul A ver Nah Amigo Yo que soy Kirsa Hay que colaborar, ¿eh? Vale, y sabes cómo es Para girar y todo eso, ¿no? Sí La puerta habrá que Pum, pum, pum Madre mía De 10 Juego del año Vale Deja de eso tú Eso es Ahora los dos Movete, movete, movete Para la izquierda Que nos pega el pulpo Ahora tú solo Tienes que moverte tú también, Kirsa O sea, es que funciona raro Tienes que darle para la izquierda, ¿vale? Cuando quieras ir a la izquierda Es un poco raro, pero sí Izquierda, izquierda, izquierda Ahí estamos Nah Rebar, rebaro Vale, vale, vale Estamos nos Pum Izquierda Oh, y va El chile No, por culo Izquierda Izquierda Derecha Pero, ¿puedes matarlos también, no? Sí Claro Lo suficiente es con que nos coordinemos para ir para adelante Como para tener que disparar encima Mira pulpo Y ya Oye, se tiene encima, tonto Toma, totito En la boca le voy a pegarle Toma Vale, hoy tenemos pulpo Sí, hay que girar los dos a la vez Nah Qué facilito Está muy chulo, tío Pensaba que iba a ser mucho peor, la verdad ¿Sí? ¿Por qué? ¿A qué precio está? Está a 40 euros un juego Y puede jugar dos personas 35 de Sting No sé, Sting, perdón 35 en el Neva En el Neva En el Neva Grande, Nevitá ¡Ataque! Pum Ay, madre mía Me tiene más piedra que otra cosa Quizá derecha Este que está aquí Venga, venga Ahí está Toca, toca, toca Vale, tiramos para derecha a tope Que nos hunden No pasa nada Derecha, 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 derecha Hola amigos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Somos una tanqueta Izquierda a tope Madre, me atiendo mal Izquierda, levanté la planta No pasa nada, pasa nada Facilito Nos damos la vuelta tranquilamente Mira si es ¡Oh! En la boca me ha pegado Uy, nos queda poca vida Nada, facilito Este juego es panillo, chico Dale para la izquierda a tope Panillo, chico Ahí estamos ¡A tope, adelante! Perdón, es que quería romper eso Pero ya veo que tú no No, yo no Nada, si no lo hubiéramos roto Tenía que ir a la izquierda Y no podía Yo me has cago el desastre Antes de que sucediera ¡Fuego! Nada, de locos ¡Oh! ¡Los pingüino! ¡Pégale, pégale! ¡Pero no! ¡Pégale! ¿Qué culpa tienen? ¡Toda! Si no, no estuvieran aquí ¡Pégale, pequeños chicos! ¡Pégale! ¡Bárbaro! Tío, está todo guapo En verdad No eres slime tú ¡Ojo! Tenemos aquí un poco de Vientisca Un poco de marea ¡Ojo! ¡A tope! ¡Corre! ¡Derecha, derecha! ¡Piensa de la palante! ¡Pero que le estoy dando! ¡El pulpo! ¡El pulpo! ¡Toda, tonto! ¡Facilita! Parece fácil Pero es bastante Otopeico el tema De los objetos ¡Venga, tontito! ¡Vámonos! ¡Facilita! ¡Mira, mira! ¡Facilita! 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 ¡Esa es! ¡Ojo! ¡Que nos vamos! ¡Let's go! ¡A tope! ¡No, la verdad ¡Que me comido! ¡Hey, Mr. Octopus! ¡Mr. Octopus! ¡A tomar por cleta la biciculo! ¡Ojo! ¿Y eso lo hace aquí ahora? ¡Ojo! ¡R. Molinus! ¡Vale! ¡Vale, tenemos! ¡Tómale! ¡A el Tentacolus! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Vale! ¡A la cabeza del pulpo! ¡Derecha, derecha! ¡Ahí está! ¡Quieto, quieto! ¡Nada! ¡Facilito! ¡Izquierda a tope! ¡Izquierda a tope! ¡Orrr! Un poquito más derecha que esa que se le va ¡No tanto! Ahora sí, derecha, derecha ¡A tope! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ah! ¡Qué fácil este juego! Este videojuego es facilísimo, tío ¡Oh! ¡Nos ha hecho un baiteo! ¡Qué cabrón! ¡Ahora se ha quedado a mitad de vida y cambia ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Un abrazo! ¡Ahí va! No es mal que no respiramos, así que ¡Ojo! ¡El pato de la muerte! ¡No! ¡Qué perro, ¿no? ¡Nada! ¡Re bárbaro! Si es capaz de poner patos explosivos puede ser capaz de todo dentro de ello A ver, con terroristas no podemos hablar ¡Hidro, sinceramente, me da pereza cambiar la cámara a cada dos! Esto está topena Aquí da igual Si está para la cova dura, mira ¡Ahí va! ¡Parkour! ¡Dispuamos en el aire! ¡Tomo vale! ¡Wow! Habría estado de re bárbaro, ¿eh? ¡Aquíera un poquito! Vale ¡Ah, que podemos movernos! ¡Ah, podemos movernos! ¡Estamos a la toquera, como si normales, ¿no? También te digo que tampoco... Si, no, no, tampoco es para la moverse, de verdad ¿Que nos pega? Bueno, porque nos pega uno ¿Sabéis? ¿Quién es? ¿Quién es que está? ¡Opa! ¡Parkour! Nada, pues disparamos y se metió la cabeza No daba tiempo a matarlo, ¿eh? Nah, ya está ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ay! ¡Oh! Un poquito, ¿eh? ¡Esa es! ¡Ah! ¡One shot, bro! Vale, un tirito más Venga, quitan ¡Pégale, pégale directamente! ¡Ah, no puedo pegarle! ¡Ole! ¡La voltereta! Ahora sí, cuando cabecamos, sí Vale Ahora sí ¡A dobe! ¡Vamos! ¡Facilito! ¡Se lo aplica! Y nos vamos, míralo ¡Aparcado! ¡Qué guapo el barco ese, eh! ¡Se lo aplica! ¡Se lo ha XO É Pama! ¡Se lo ha XO! ¡Se lo ha XO! ¡Se lo先 a�unche en los pies! ¡Gracias!